Muy buenas, bienvenidos a Mind the gameplays, bienvenidos a uno capítulo de Final Fantasy 6. Bueno, si voy dando aquí vais viendo que tengo distintos grupos, estamos en la torre de Kefka, estamos con tres grupos y entonces vamos a ver qué pasa con cada uno, estamos al... ¡Hostia! Este se parece a donde he pasado con quién? ¿Con Terra puede ser? Bueno, lo mismo es el tipo de escenario, pero no es el mismo sitio. ¡Vale! ¡Uy! Estos son nuevos. Venga, uno menos. Es difícil acertarles, vale, ya estoy viendo yo el tema de esto. Ah, a tomar. A tomar vientos. Bueno, no me salía nada que no fuera demasiado duro. Ah, hay dos tubos. Vale. Mientras seamos conscientes que me he metido en el de la izquierda. No, uno da ánimo a otro. Uno se ha muerto. Y al otro lo me mata. Perfecto, pues no me ha explotado nada. ¿Aprende quién? ¿Qué? ¿Alguien ha aprendido algo? No creo que a ti te haya dado tiempo a aprender esto. O a ti menos. Tú puede que hayas aprendido seísmo y ya está, porque un mar uno tiene. Vale. Esa sube, pero bueno, aquí hay un cofre. Escudo de fuerza. ¿Qué tal es ese escudo? No, me gusta mucho. Venga. Ala, vaya enemigos. Madre mía. Voy a intentar matar primero a este. Vale. Ahora, libres de estados alterados, ya nos ponemos con los demás. Este equipo es de los más potentes, eh. Parece que no. Pero todos atacan bastante. De hecho, claro, todos están adelante es menos Erdar. Por ahí entro en una puerta, por ahí vuelvo a subir y por aquí abran cofres, sí. Armadura de fuerza, muy bien. Otra vez estos tres, pero bueno, tengo la iniciativa. ¡Hombre, así sí! Es lo que nos suben nivelillo. como están utilizando la capa que tiene para poner transparencias la Super Nintendo para fusionar con la capa inferior no es que tenga una capa específica de transparencia sino que cuando tienes varios fondos hay modos de visuales que te dejan hacer operaciones matemáticas entre los dos modos entonces puedes poner una capa por encima y sumarla de la de abajo, por ejemplo si manejáis Photoshop es parecido esos modos de sumar, restar, multiplicar luz clara, luz oscura fuerza no sé cómo se llaman pero ese tipo de modos de conjuntas dos capas que no sea que la de arriba se superpone a la de abajo sino que se sumen de alguna manera pues es lo que utilizan aquí y está claro que además tiene como un humillo que tiene scroll un fondo en esa capa que están pasando por ahí que probablemente sea la misma textura de nubes que usan en el mapa o en alguna escena que había nubes abajo porque era un fondo muy alto y probablemente las dos cintas estas están aprovechando además el tema de máscaras que te deja hacer la Super Nintendo con él por ejemplo lo hacen en Super Mario World cuando sales por la salida de una llave que la cerradura se come como el escenario y ya entra Mario y desaparece y se vuelve a hacer pues eso de poder hacer que haya que los fondos sigan una cierta forma eso también es una facilidad que te ha hecho la Super Nintendo que es relativamente fácil de utilizar hola vaya bichos madre mía venga no hay dolor muy bien Humaru Humaru sabe a lo que estamos Humaru ahí pim 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 entra tres mil tres mil tres mil tres mil oh la falla eso no vale vamos a curar un poquito hay gente que se me está quedando ya sin magia aunque veis verdad que alguno me ha venido ya con poca magia de su casa pero bueno anda un castillo y ahí hay un dragón vale me pillan por detrás abrimán ah agirimán yo creo que este viene desde los Final Fantasy originales y que viene heredado de viene heredado de los dragones y mazmorras tiene una cuanta vida estoy viendo vamos a ver si nos da tiempo a matarlos antes de que me toquen las narices uy que poco daño les está haciendo pues no se mueren me vais a condenar a todos bueno pues pues nada a ti que te de tiempo a echarle un lazaro a vale no pasa el tiempo si estoy metido en el menú que curioso ahora si a ver si me da tiempo a librar a un mago cuatro me han hecho piedra pero estos son unos mamones vale vale Edgar aprendió fulgor es una cosa que podríamos usar ahora para probar entonces cambiamos a mira Alejandro aprende Santos y dejamos Bajamud libre para el siguiente que creo que en otro grupo tengo a Sabin sin aprender nada Humaru tiene ahí un creo que está de piedra vale hay que curar a alguien sí a Edgar vale en la que viene un monstruo final venga pues nada ataque ya al toro dragón dorado y es un dinosaurio vale pues nada aquí lo mismo si me merece la pena Humaru va a atacar solo y esté yo aquí o no pensándome mis cosas bueno esos ataques de rayos no son muy tochos por ahora nivel 7 le hemos puesto es que no es tanto mejor que el ataque por 4 normal y me toca esperar un montón por ahora eso no asusta está fallando hay mucho lo que ya no lleva el cegao reunir energía eso no me gusta vamos a probar una cosa oye dónde está ah pues ya me lo he cargado joder yo le iba a echar ahí fulgor 10 puntos de magia nadie le sube la magia con esos 10 puntos falta un dragón perfecto espero que haya un punto de guardado cerca no si no lo que puede hacer es estos que tienen punto de guardado aprovecharlo de hecho no los voy a dejar porque esos están en punto de guardado tú estás atascada creo o sea por aquí tampoco sé creo que estás atascada no lo sé voy a seguir con este grupo que sabemos que están desatascados y si llegamos a algún punto muerto pues ya cambiamos llevan dos voces este grupo pero los demás nada yo no quiero poner a nadie en un compromiso pero aquí unos están trabajando más que otros muy bien hay las condenas como su odio vale ese se ha muerto pues nada la condena ya la hemos acortado pues es que estos al final me toca revivir a dos con la tontería humaru su veniel oh un botón pero me hace falta alguien al otro lado para el otro botón pero yo por ahora puedo seguir no no puedo seguir pues hasta aquí hemos llegado y hay una de cuatro toneladas encima ¿volverá un trozo? bueno ¿y qué hago? ¿me alejo de este punto de guardado tan bonito? hostia justo venía un monstruo ahí pues sí ahí viene alguien inferno y y Kektu y Raju pues vale yo también te quiero ¿qué no sé a quién estoy atacando? vamos a ir atacando a la mano pero bueno tú tienes magias buenas si hay algún momento para usarlas es ahora vaya hostia vaya re hostia lo que voy a poner a estrago es el palo que cura y lo voy a tener curando eso tiene más sentido no, mira nos dejamos de tonterías por favor muy buena vaya hostia me está empezando a poner en un compromiso gordo porque al que tenía resucitando gente se ha muerto otra vez vale nada más que está Hugo que es como todos los personajes duros del juego en uno solo a ver si conseguimos salir de esta como eso sea un ataque para todos me hace una carnicería me ha dejado de piedra me ha dejado de piedra a estragos me ha matado a celes y Hugo nada más que está atacando ¿qué hacemos? intentamos atacar todo lo que podamos con Hugo a ver si mejora la situación o intentamos ir reviviendo cosas con Hugo vale pues sí pues nada y encima se lo tira pues bueno mira tengo el punto de guardar justo al lado o sea he guardado he dado dos pasos a la izquierda y sale este tío o sea que no pasa nada mira me lo vas curando pues oye él solo un brazo menos me cura si eso te lo refleja pues allá tú de lo mismo transformarme es trago en piedra no te ha salido tan bien como tú creías tecno escudo pues mira a ver si te escuda esto que no lo quiero agafar pero estoy calcando todos los blitz me están saliendo todos gracias ¿ves? lo he agafado es que no se puede decir le resucitan las cosas que bien a lo mejor me interesa entonces más la motosierra que yo elijo a quien ataque esa no no en piedra a Hugo no menos mal a ver si me la manda a Hugo no no si teo no 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 es que claro si me ataca tres turnos tres por turnos entonces no me viene bien eso pero bueno de vez en cuando me va curando ay ¿sabes lo que me provoca? a lo mejor le venía bien meterle un bio así los turnos juegan a mi favor mira me amasas a todos vaya pues ahora sí ahora sí vale ¿qué podría hacer? tengo alguna reliquia que evite que me hagan piedra sobre todo es querubín bajo creo que es el que hace que bigote falso a ver raíz asalto continuado no tengo nada que me proteja contra piedra que pena vale lo que iba a hacer es poner a este señor la vara curativa y vamos a volverla a intentar ya sabiendo un poco mejor a qué nos enfrentamos ¡ay! ¡ay! Madre mía, si es que él me ha matado una. No, pero a él no le cures. Este tío es tonto. Aztrago, por favor, eh, a Gogono. Vaya, pues ya me ha liado. Este combate ya haré quien lo salve. Tengo algún... Pues no sé cómo se llama lo que te quita... No sé qué hace cada cosa. No estoy seguro que la panacea le vaya a quitar eso. Ah, blando, claro, blando. Eso lo podía haber hecho en el combate anterior también, quitar el blando, pero bueno. Gracias por curarme. Vamos a ver, tú sigue con esto y tú intenta resucitar gente, porque es que si no... No le podías hacer pega a ti mismo también. Bueno, me haz eso. Pégate a ti mismo. No tengo objeto con Gogol. No le puedo quitar la piedra. Vale, antes tampoco lo podía haber hecho entonces. Vaya, he fallado. Estamos vendidos. Mientras no me haga piedra a Gogol, me la acabo matando. Si me hace piedra a Gogol, estamos perdidos. Si me pega a estas hostias, me lo puedo matar al final. Vamos a las últimas. Sometir a un rayo. Yo estima fallando Blitz. Pues estamos muertos. Vale, que Gogol flote no me sirve de nada. O sea, que vamos a cambiarle una reliquia ahí. Oh, esto protege de piedra. Venga. Pues uno más seguro. No tendré más. Mira, las zapatillas ahora me las puedo quitar. Tengo otro. Si te pongo a hacer salto con... No, porque el salto lo va a atacar al enemigo. No quiero eso. Vamos a probar eso. Vale. Es que Gogol tiene muy poco nivel. Muy poco nivel. 32. Está ahí condenado. El pobre a que me lo maten enseguida. Lo que puedo hacer es ponerlo atrás. A ver si aguanto un poquito más. No sé. Vamos a volverlo a intentar. Están cayendo todas al de en medio. Lleva ya 16.000, 20.000 hostias en los últimos tiempos. Muy bueno ese rayo 3. Ah, era solo para estragos. Bueno, pues nada. Vendría que venir un rayo 3, ahora mismo. No tengo ninguna habilidad que me cure con luego. Vale, eso es perder el tiempo. Un poquito justito de vidas empezamos a ir. Todavía más justito de vida. Y... ¡Adiós! No puedo probar qué tal talado. Mmm, qué pena. Tú eso lo has aprendido, lo que he estado intentando hacer. No. No. No me entero que tal ha ido talado. Pues gracias mía, se me cura también, Gabo. Eso no lo sabía. Entonces tú usas lo tuyo, porque no tengo mucho más que hacer. Entonces tú usas lo tuyo, porque no tengo mucho más que hacer. No sé si eso me conviene. Lo mismo que resucite la mano no tiene el paro. Ahora me estaba viniendo muy bien. No sé si eso me conviene. Es lo imponente que debía pensar en ellos. Y... Uh!, $7.500 que buena leche. Con la pena es que no afecta al medio. ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Me mata a Gobo, eh! ¡El Agao también! ¡Uf! ¡Qué mala leche! Y justo ahora se me resucita el otro brazo y no estará parado. Pues atazo o no. Esto no sé a si lo remontamos, eh. Pues no. ¡Reybegimo! A ver qué tal sale. Me estaba interesando esto. ¿Dónde está? De parar los brazos. Vale. No, al grupo no. Porque tiene estrago. Mierda, ya te llega una cosa que le cura. Pues no le curo. Que le den. Bueno, ya me han hecho piedra a Celis. Y ahora la idea es... Bueno, pues si me lo vas curando, no. Es que fuego no me viene bien. Bueno, si es a la mano, sí. Porque no quiero que se me muera la mano. Quiero que sigan paradas. Pues es mucho más fácil de llevar el combate así. Vaya, hemos fallado la motosierra. ¿Otra piedra? Ha fallado. Despertarararararararararararararararararararararrararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar a tinta. eso es lo que no me mola me ha matado una mano que corre lo mismo si que tiene, no esta parada no, fuego, no ah no, fuego, no no, fuego, no No se ha muerto Ahora me está fastidiando más que otra cosa Otra vez Me lo cura, pues nada Ha vuelto ese brazo y volverá atacando A ver, el otro brazo ya también está haciendo cosas ¿Desde cuándo? A lo mejor me compensa Echar un blando por ahí A ver, el otro brazo ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero todavía no lo sé. Gracias por ver el video. ¡Vaña! Con las piedras, las historias, resucitar los brazos y tal, me ha costado bastante. Espero que no se sigan poniendo así cuesta arriba, sobre todo en los tres grupos. Luego si me los unifican y me dejan llegar a los mejores personajes, no creo que tenga tantísimo problema. Pero lo veremos en próximos capítulos de Final Fantasy VI. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Vaña! 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 ¡Vaña!